por un tiempo no superior a siete minutos, el señor Alberto Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, aquí creo que no toca ya, lo hemos hecho en multitud de ocasiones, hacer un diagnóstico de la gravedad de nuestro mercado laboral y de la precariedad galopante que hay. Me voy a limitar a poner sobre la mesa propuestas concretas para mejorar todo lo que tiene que ver la contratación temporal y la contratación parcial y esperar que el resto de los grupos puedan rebatirla si creen que estas no son las mejores opciones o las mejores medidas para acabar con la precariedad laboral en nuestro país. Primero, unificar las distintas figuras de contratación temporal en una misma figura contractual, eliminando así todas las cláusulas actualmente existentes. Se reforzará, asimismo, la causalidad económica asociada a dicha temporalidad. Todo esto lo hacemos para evitar el uso de una figura contractual y el extendido fraude que se ha producido y que se sigue produciendo a día de hoy. También proponemos regular que los contratos a tiempo parcial deberán incorporar también el principio de causalidad referido a las jornadas necesarias para realizar la tarea objeta del contrato. Y deberán fijar el cómputo de jornada con referencia semanal. Para nosotros es clave establecer mínimos de derechos necesarios para promover la mejora de las condiciones de los trabajadores con un contrato a tiempo parcial. Eliminar las horas complementarias, que han sido una bolsa de fraude gigantesco. Establecer un malus, o sea, una penalización en la cotización a la seguridad social de las empresas que abusen de la contratación a tiempo parcial. Establecer por ley el derecho del trabajador o la trabajadora a tiempo parcial con más de un año de antigüedad en la empresa a incrementar su jornada al 75% si parte de una jornada inferior al 50%, incrementarla al 100% de la jornada ordinaria si partía de una jornada parcial superior al 50%, como es el caso, por ejemplo, de los grandes almacenes. Cuarto, establecer que los contratos temporales, independientemente de su causa, se convertirán de forma inmediata en contratos indefinidos cuando se supere el año de duración. Para ello es necesario reformar el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores para eliminar las distintas excepciones que recoja actualmente, de tal forma que se establezca como límite para encadenar contratos temporales que siempre que los trabajadores hubiesen estado contratados por una empresa o grupo de empresas durante un plazo superior a 12 meses, en cualquier circunstancia adquirirán la condición de trabajadores indefinidos. Quinta, prohibir el encadenamiento de contratos de duración determinada para la cobertura de un mismo puesto de trabajo. Por ello, se entenderá que una empresa estará incurriendo en fraude de ley siempre que prescinda de un trabajador con contrato temporal de 12 meses para volver a realizar un nuevo contrato temporal con una persona distinta que realice las mismas tareas, como sabemos que tristemente ocurre masivamente. Seis, aumentar y mejorar los mecanismos de control de los contratos temporales sucesivos para asegurar que no se queden en contratos a distintas personas por una misma causalidad. Siete, incorporar una penalización, un malus opuesto al bono, que el bono no debe ser otra cosa que premiar a la gente por cumplir la ley y no somos nosotros la única voz que critica esto, para aquellas empresas que tengan una elevada ratio de trabajadores temporales respecto a indefinidos. La penalización consistirá en un incremento del tipo de cotización de la empresa a la seguridad social por contingencia, sobre el 23,6 que se paga actualmente. Ocho, incrementar la indemnización prevista en el artículo 49.1c del Estatuto de los Trabajadores para la terminación de los contratos temporales hasta los 20 días por año, extendiendo tal derecho a los trabajadores y trabajadoras contratadas para la sustitución de otros trabajadores interinos del artículo 15.1, que hasta ahora son excluidos y que, como ya saben, hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto. 9. Realizar una campaña de la inspección de trabajo de oficio, mediante una instrucción de la Dirección General de la Inspección de Trabajo, con objeto de combatir el fraude de la contratación y garantizar el cumplimiento de la normativa señalada anteriormente. Y, por último, el contrato temporal sin causa habilitante habrá de considerarse en fraude de ley y, por tanto, la extinción de estos contratos, como se demuestra el fraude, deberá ser calificada como causa de despido nulo en el artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores. Del mismo modo, se procederá a elevar de forma significativa las sanciones administrativas impuestas en caso de utilización de la contratación temporal en fraude de ley. Como os repito, ya dije, sabemos que ocurre masivamente en nuestro mercado laboral. Este es el paquete de medidas concretas que ponemos sobre la mesa para acabar con la precariedad en nuestro país, para acabar con los abusos en contratación temporal y parcial y esperemos al debate y a la posición de los diferentes grupos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Rodríguez. Gracias, señor presidente.